¡Suscríbete al canal! 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 Mames, caballos cubre este punto, confíenlo No, bros No, bros No, bros No, bros No, bros Hay un de abajo, bros No, bros No, bros No, bros Me también, bros Bueno, no reparezcas y te mata Te digo detrás de ti No reparezcas, cabrón, no reparezcas Si traen 1500 ya lo hicimos Traían 1600, parece 1500 Bueno, todo bien